No, es muy famosa porque esta mano es fatal por Capitán, pero no es imposible como podemos ver, Capitán resuelve, eso es Edgar que tiene Falco, un pisón y ya, ya Capitán, se volvió un S, entonces también el backer de Falco, y habilita totalmente a Capitán, y Capitán, Capitán que sabe lo que hace, es difícil, por más que la mano esté a favor de Falco, Capitán que sabe lo que hace, puede resolver, podemos ver que el Capitán está ganando por una mano entera, por una vida entera, ahí está el Falco, con backer, Capitán no tiene más remedio que tratar de hacerle un bait, tratar de lograr que Falco meta, como decimos muy cariñosamente aquí, para el tipo de castigar, Capitán, el nivel está aquí, lo tengo en la mano el nivel, figurativamente, mira eso, un Capitán que no tenga reacciones, mejor que ni vengan a los torneos, en verdad no, si no tiene reacciones, eso se aprende, se coge, vengan a los torneos, por favor, y wow, wow, que yo gané, pero, vamos a ver a dónde va, realmente no hay un buen mundo para Capitán en este macho, todo es para favor de Falco, hay algunos Capitanes que prefieren Dreamland, otros que prefieren Stadium, vamos a ver lo que él prefiere, Yoshi, eso sí está raro, una de las ventajas que tiene Capitán, es que coge golpes, para bien y para mal, él aguanta que le den un golpe duro, y en este mundo, realmente, él no va a sobrevivir mucho, también es que el pollo le da golpe, mucho golpe al Capitán, mira eso, un errorcito de Capitán, y no se murió porque el pollo también hizo un error, y ese recovery que tiene Capitán, totalmente predecible, malísimo, pero bueno, el combo del pollo, no sé realmente si shine para arriba y al B, pero él lo hizo, vamos a ver, casi, vamos a ver, falla el read, sabe, él pudo haber hecho un wall jump, y después un off paper, imagínense, en esa situación quien puede pensar bien, y, vemos a Casagarruns, que es un Falco que se caracteriza por mucho tiro, a él le gusta tirar muchos tiros, como podemos ver, y Capitán no se lleva bien con los tiros, aunque Not Me sabe manejarse muy bien con los tiros, entonces vamos a ver como resulta, sabemos que está 1-0, pero, con Falco, Falco Capitán en una mano que uno nunca, para que Capitán la gane, tiene que sudar, Capitán va un chima, Falco va un chima fácil, como podemos ver, aunque Not Me es un jugador de libre, en Casagarruns también, pero, vamos a ver, ahí está el back, que yo estaba diciendo ahorita, totalmente inhabilitado, muy buena, 1-1, vamos a ver, como le dije, quizá, quizá, Pokémon, quizá, Dreamland, vamos a ver, vemos el baneo de Casagarruns, Falco, bueno, quizá él se siente cómodo ahí, Falco, el mundo más neutral, el mundo más neutral, vamos a ver, Combo, mira, cuando un Capitán sabe combiar, y tiene reacciones, no hay forma, ya después que te da el primer agarre, y sabe combiar, cuando el Pollo lo agarra, es 50 veces peor, es más fácil, la presión característica de Falco, y el Combo, Combo 1, como dicen algunos, Shine Downer, Shine Downer, Capitán tratando de ver, si logra burlar un poco a Falco, porque entre esos tiritos, y ese backer, y esa prioridad que tiene Falco, no sé si lo oyeron, si, totalmente lo puede ganar cualquiera de los dos, pero, aunque el Capitán tiene la ventaja, es una mano que, no, pero hay, cualquier cosa que tire el Capitán, cualquier cosa que tire el Capitán, Falco lo resuelve con un backer, eso no es seguro, raro, raro, raro que falle eso, muy raro, casi siempre lo da, una lectura comprensiva, a ver, no, él no vuelve ahí, el struggle es real, hey, pero no tapen la cámara, eh, disculpen la dificultad de técnica, y, vamos a ver, ok, un grab, un gimp, la gente no lo dice mucho, pero Capitán puede gimpiar fácil a Falco, dos rodillas y un upper, y ya, GG para Falco, ahora, vamos a ver, él puede todavía, todavía se puede, cualquier otro personaje ya tuviera muerto, cualquier otro personaje ya tuviera muerto, intenta y, bueno, eso pasó, la mano, a veces se logra, a veces no, hay un pollo ahí, no, no, ahora, se lo hicieron aquí, no, todavía de chico,